Falcón, Falcón de Oro, Blue Demon Jr. y Super Mulleco contra el Chacal Rivera, Crazy 33 y el Niño Asesino. Esto está de película, Super Mulleco acostumbra a subir y empezar a aventarle dulces a los niños. Cuando lo estaba haciendo le cayó encima el Chacal 33, burlándose de él. Y vaya, que está aquí el Crazy 33, el Chacal Rivera y el Niño Asesino. Es una tercia increíble. Increíble, exactamente. Fíjate que esos muchachos, yo no sé, pero tienen una condición tremenda que te puedan luchar dos, tres horas. Y son buenísimos, como rudos son rudísimos. Y Demon Jr. Super Mulleco y Falcón de Oro también, una tercia muy buena. Demon contra Crazy 33 en todo lo alto, volando Demon. 33 va a rebotar contra La Lona. Allá va Demon, rebota de cuerdas, viene. ¡Patadas increíbles! Qué bonitas patadas, lo que te digo. Allá va Demon, viene Crazy 33, Demon lo salta, Demon lo está esperando. ¡Ay, qué linda pasada! Una pasada increíble al Crazy 33. Demon, tremenda rodilla. El 33 viene a la puerta. ¿Viste cómo salió? ¿Cómo debe salir lo que te digo? Está como zombie. Sí, el técnico tiene que tener esa elegancia y esa cosa, por eso siempre vamos a hacer técnico, para demostrarle a la gente lo que sabe. Falcón de Oro contra el Chacal Rivera. Falcón, demostrándole al Chacal. Lo salta, lo espera, lo manda contra las cuerdas. Viene. Mira nada más, qué supleces, esos son los bonitos supleces. Viene, bonito en corto, le da dos patadas y el salva para afuera. Y ahora le toca, aquí está lo esperado, el muñeco contra el niño asesino. Esto era lo que esperábamos. Se parecen las máscaras, uno es bueno, el otro es malo. El niño asesino viene y rebota aquí y el supermuñeco lo espera y lo manda contra la lona. Esto es lo que esperaban chicos y grandes a través de Wynn. Las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Y el supermuñeco manda para afuera al niño asesino. Entra Crazy 33 haciéndole burla, burlándose del muñeco. El muñeco dando vueltas como avión, moviendo el cuello. El 33 también. Y le dice, fíjate en mí, mira. Te mueves como robot. ¡Ay! Patadas voladoras tremendas. Y el Crazy 33 se levanta diciendo que yo... Está imitándole, está burlándose del muñeco otra vez. Aquí está el 33, luchador rudo de una resistencia. Física increíble. Rebota contra el muñeco, contra el 33 el muñeco. Lo tiene. Lo manda otra vez. Viene el 33 y lo recibe con tremendo golpe. Ahí viene el Crazy 33 el muñeco. Lo manda hasta afuera. Aquí están al Dima y te diré, cabezazo. Del 33 al muñeco, se sube el 33 a la tercera cuerda, pero está en territorio enemigo. El muñeco lo espera y el muñeco lo manda a volar. ¡Qué volada tan tremenda, te digas! Lo que te digo. El muñeco... Quiere aprovecharlo como da el lugar. Va a volar muñeco. ¡Oh, no! Se detiene el 33. Se fue hasta la segunda fila y el 33 va y cae entre las butacas. Muñeco y Demon están dentro del ring contra Chacal. Muñeco se va a salir, va a dejar a Demon. Demon contra Chacal. Los dos vestidos de azul. Demon lo espera. Una cane. Patadas de Demon al Chacal. Pobrecito del Chacal. Demon lo tiene bien medido. Por la calle de la amargura. Mejor se va a su esquina, dice. Al rato regreso. Viene el niño y va a ser el niño contra el Falcón de Oro. Niño rebotando de las cuerdas. Falcón lo espera. Chocan. Rebota contra cuerdas. Lo salta niño. Viene Falcón con tope. Con tope y otro tope. Lo tapa. Pero no debe de ser suficiente. Uno y dos nada más. Falcón contra el niño. Vamos a ver si entra otra vez Muñeco. Entra Muñeco, pero ahí está el Crazy 33. Y otra vez el Crazy. Otra vez el Crazy. El Crazy. Está pidiéndole perdón al Muñeco. Qué luchas, qué luchas aquí a través de Wynn. Por eso la afición cada vez, cada semana. Cada semana Superstar. La afición está viendo más y más y más la lucha de Wynn. Ve la calidad. Es un poquito más de calidad. Ahí está el requilete. Muñeco con quebradora. Al Crazy 33. Al de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y el Muñeco quiere repetirla. Lo va a azotar. Lo tiene Demon en todo lo alto. Demon va a ir contra el niño. Tope de Demon. Tope, mira qué lindo tope. Tiene Falcón con el Chacal. Y Falcón frente al Chacal. Al niño lo ha... El niño está en espaldas planas. Lo taparon Muñeco. Y Demon, Muñeco, le da un centón al niño. Y las fuerzas del bien triunfan sobre las fuerzas del mal. Super Muñeco. Blue Demon Jr. Y Falcón de Oro. Le han ganado al Chacal Rivera. Crazy 33. Y al niño asesino. Vamos a regresar. Vamos a regresar con la gran final. Cuando aquí están... Repetimos las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Y las del bien están sacando la mejor parte. El Muñeco contra el niño asesino. El niño quiere más. El referi le dice al niño, ya vete. El Muñeco se para enfrente de él y le dice, ¿Quieres imitarme en todo? ¿Quieres imitarme hasta en la máscara? Pues entonces venga. El Muñeco saltando como boxeador. Niño asesino. Asesino va por él. Muñeco se sale. Haciendo juego de piernas. Con otra revancha se ofrece. De otra máscara que se juega. Esto queda para un mano a mano. Entre Muñeco, Super Muñeco. Entre Muñeco. Sí, entre el Super Muñeco y el niño asesino. Vamos a ver si hay reto. Sí, ya te dije. Otro reto. Viene el reto. Super Muñeco quiere hacer un reto. Super Muñeco quiere hacer un reto. Super Muñeco quiere hacer un reto. Al niño asesino. Y ahí viene el reto de Super Muñeco. Aquí. Para el muñeco. Aquí te reto. El reto máscara con la máscara. Aquí. Ahí está el reto. Máscara contra máscara. Super Muñeco retando al niño asesino. Demon y Falcón de Oro siguen en el ring. Tiene el niño asesino tratando de sorprender a Muñeco. Y lo tiene. No se mete en el tipo de Falcón de Oro y de Amor. Aquí viene Muñeco. Haciendo de las suyas. Muñeco. Mueve el cuello. Mueve la cabeza. Mueve todo el cuerpo. Le dice mira para arriba. No se la cree el niño asesino. Ha caminado muchísimo. El niño asesino ha vivido mucho. Muñeco con patadas falló. Pero venía a tratar de darle un rodillazo. Aquí el niño asesino. Muñeco también se defiende. Se vuelve a parar. Y se vuelve a parar. Hay que recordar que Falcón y Demon están ahí. Y Falcón le dice no, no, no. Mira déjalo para otro día. Demon va a seguir al Chacal. ¡Oh! Tremendo derechazo. Están las dimes de la vida acá abajo del ring. Demon y el Chacal. Aquí abajo en la derecha. Este golpe decía. Tremendos. Tremendos golpes. Son tremendos golpes los que están dando. Arriba del ring ya se calmaron los ánimos. Pero acá está Demon contra el Chacal. A puro derechazo. Arriba del ring el muñeco. El muñeco sigue retando allá. Sigue retando aquí al niño asesino. Y Demon le da tremendas patadas al Chacal. Acá en pleno cemento a nuestra derecha. Están al dime y te diré. Demon y Chacal. Demon Jr. ¡Usta que arde! Ahora sí se puso la cosa que arde. Oye y el Crazy 33 brillando por tu ausencia. ¡Una ausencia! Sí, fíjate. Tremendo derechazo. Chacal y después de Demon el referee viene acá. ¿Te fijas cómo se arma los pleitos? No, no. Las rivalidades. Ahí es donde nacen las rivalidades todo el tiempo. Y va para arriba del ring Demon. Vienen para atrás de vuelta. Y ahí viene el Chacal. El Chacal se va a subir. Se dice viene, viene. El Chacal quiere hacer un reto. El Chacal quiere hacer un reto. Mano a mano contra Demon. Demon le da un derechazo. Lo manda contra las cuerdas. El referee los quiere separar. Y otro, otro reto. ¿Cómo se va a parar esto? Otro reto. Ya tenemos hoy reto. ¿Cómo nos vamos a parar hoy? Tenemos ya reto de supermuñeco con niño asesino. Reto de Blue Demon Jr. También tuvimos otro reto hoy. De Ultraman segundo y Príncipe Hindu. ¿A dónde vamos a ir a dar? A la lucha estrella. Ari Romero contra Capitán Oro. En revancha regresamos. Estamos a través de Wynn.